Les damos la más cordial de las bienvenidas a este gran derbi de fútbol. Una rivalidad con profundas raíces en la historia de este deporte por estos lares. Y famosa por dividir opiniones, familias, siendo honestos, todo lo que se pueda dividir. El partido dura 90 minutos, pero sus repercusiones se sienten durante meses y hasta años. Así que nos invitamos junto con el Dr. García que no se despeguen, porque este encuentro verdaderamente sacará chispas. El Estadio Dodragao, en esta ciudad costera de Oporto, con el azul predominando. ¡Arraficaos! Mario. ¡Qué entrada! ¡Cortó el pase! ¡Vente! ¡Pica el esférico! ¡Interceptó el pase! ¡Aprovecha el espacio! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Finalmente pueden despegarse en el segundo tiempo! Así es como se castiga en los pasos cerrados en medio y canto. Hablamos de que suele pasar en unos segundos, desde que la pelota fue interceptada, a que esto terminó el gran contra de Villarreal. ¡Y agarro sabroso! ¡Pensan esta ocasión! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Como alguien que alguna vez jugó este tipo de partidos, puedo hablar para los jugadores y afirmar que esas victorias son muy especiales, se quean en mente y alma por los siglos de los siglos.